Hola, hoy me gustaría hablaros del proyecto DiviWave, que a pesar de la pandemia y gracias al esfuerzo de muchas personas, no se ha detenido y mantiene la ilusión del primer día. Se trata de un proyecto cofinanciado por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea y en el que como inspectoría participamos desde el año 2019. En él participan colegios de FP de siete países diferentes y en nuestro caso, en esta primera fase piloto, están participando tres colegios, Salesianos Trinidad, Salesianos Zaragoza y Salasian San Vicenç, aunque luego, más adelante, los beneficios del proyecto se harán extensivos a todos nuestros colegios. El objetivo principal de DiviWave es promover la participación de nuestros alumnos en prácticas y experiencias profesionales en el extranjero. Para ello, se están desarrollando varios grupos de trabajo. Un primer grupo de trabajo está trabajando en una carta de movilidad salesiana. Esta carta va a facilitar el intercambio de alumnos entre colegios salesianos de formación profesional y también aumentar el número de alumnos que participan en estas actividades y gestionarlas de manera más eficaz. Hay otro grupo de trabajo que está desarrollando una herramienta para poder realizar un seguimiento de nuestros graduados y sobre todo para ver qué impacto tiene a la hora de encontrar una primera experiencia laboral el hecho de haber participado en una experiencia en el extranjero. Hay otro tercer grupo que se dedica a intentar reconocer las diferentes competencias sociales que los alumnos adquieren en sus prácticas profesionales e incorporar este reconocimiento en su currículum. Para nosotros es muy importante facilitar que nuestro alumnado, tanto en formación profesional como en todas las etapas educativas, participe en experiencias internacionales, ya que además de todos los conocimientos técnicos que puedan adquirir durante las mismas, estas estancias les permitan desarrollar otras competencias muy importantes como son la autonomía, el conocimiento de uno mismo, la capacidad de adaptación y resolución de problemas y sobre todo la competencia comunicativa e intercultural. Gracias a estas experiencias se les abre otra puerta al mundo y además otra de las ventajas que tiene este proyecto es que todo ello lo pueden hacer de la mano de otros miembros de nuestra gran familia salesiana.